Ay, no pueden más. Bueno, juicio, chiquilines. Bueno, vamos a salir de este momento. Les contamos que Zorri Fácil siempre nos está brindando diferentes posibilidades para recuperar nuestra seguridad al hablar, masticar y sonreír. Esta semana vuelve la jornada de implantes en Zorri Fácil del jueves 17 al sábado 19. Y para contarnos los diferentes tratamientos, Nadia estuvo con la doctora Florencia Martínez, directora técnica de la clínica odontológica Zorri Fácil. Lo vemos. Florencia, gracias por recibirnos nuevamente en Zorri Fácil. ¿Cómo te va? Hola, Nadia. Buenos días. Gracias a ustedes por volver a visitarnos en nuestra nueva jornada del jueves 17 al sábado 19 acá en la clínica. En la nota anterior habíamos estado hablando de la prótesis sobre implantes. ¿Hay más opciones con tratamientos con implantes? Sí, existen varios tratamientos con implantes que se adecúan a cada paciente. Por ejemplo, los implantes unitarios son aquellos que se utilizan en los casos donde el paciente necesita reponer una sola pieza dental. En el caso de los puentes se reponen varias piezas dentales con la ventaja de que no hay que tocar ningún diente sano para reponer los que se han perdido. La sobredentadura repone todos los dientes de una o de dos arcadas, lleva un mecanismo de sujeción anclado a implantes permitiendo que la prótesis quede sujeta y a la vez sea armovible donde el paciente puede y debe quitársela para la higiene. Después, por otro lado, existen las prótesis completas sobre implantes donde se utiliza para reponer todos los dientes de una o de ambas arcadas colocando entre 4 y 6 implantes por maxilar. Se asemeja mucho la sensación de poder tener todos los dientes naturales, fundamentalmente porque no lleva palada. Otra posibilidad para reponer todas las piezas es la férula cerámica, la cual ofrece a través de 6 u 8 implantes una estructura cerámica fija al maxilar, lo que ofrece una estética inmejorable, que lo mismo es como tener tus propios dientes. La elección de una u otra va a depender de muchos factores que incluso podemos combinar una prótesis superior con otra distinta inferior. En estos casos necesitamos un tiempo para la osteointegración, variable para cada paciente, ya que es necesario primero que los implantes estén fijos al hueso para luego poder colocar la prótesis definitiva sobre ellos. La prótesis con implantes es sin duda la forma más cómoda y estética de poder reponer las piezas ausentes. ¿Y cómo puede hacer el paciente para saber cuál es el implante adecuado para él? Bien, el paciente debería de comunicarse por WhatsApp al 096-002300 y coordinar ahí una primera evaluación que va a ser sin costo y donde nosotros vamos a poder diagnosticar y diseñar un plan de tratamiento adecuado para ese paciente con todos los estudios que le vamos a hacer dentro de la clínica. Y obviamente sin costo para el paciente. También después de hacer el plan de tratamiento vamos a hacer la propuesta comercial donde buscamos la financiación adecuada a cada cliente y pudiendo lograr así que llegue a cumplir el sueño de volver a sonreír. Las jornadas de implantes van a ser esta semana. Recordanos el horario, cómo hay que hacer para agendarse. Perfecto, va a ser desde el jueves 17 al sábado 19 con horario extendido hasta las 6 de la tarde y los pacientes deben de comunicarse por WhatsApp al 096-002300. Muchas gracias. No, gracias a ti.